A tan solo 10 años de edad, el señor es que tiene la carrera que muchísimos adultos y celebridades envidiarían. Ella se llama Milena Barrio y tiene su propio show de radio y ahora está participando hoy en una serie americana de televisión, Netflix Bloodline. ¿En qué miren ustedes? ¡Ay, por mí están los chicos! ¡Ay, qué lindos! ¡Vamos a llevar de pie a los palos como seguros de la herida! Milena Barrio, ¡miguelita! ¡Un aplauso! Esta pequeña chica, esta niñita hermosa es animadora, conductora, actriz, modelo. Es de todo una cajita de maravillas, mi amor. Gracias. Muy madura, muy madura. ¡Hacerte un saludo! ¡Hacerte un saludo! Bienvenida a Milena, bienvenida a Milena. Gracias. A hacer que tú eres una niña muy famosa y muy trabajadorita. Y quieres dar al mismo un show de radio. Y es que tú hablas en el chat, ¿sabes con quién tú hablas? ¿Cómo haces? Bueno, con invitados especiales. Sí. Hablo casi de todo. De todo un poquito. Sí, hasta de paréntula. Hasta de paréntula. Actual. Mentira. Es por internet el show de radio, ¿verdad? Sí. Y para humillar mi vida a las celebridades que quieren hacer de todo y todo lo hacen mal, ¿ya eres millonaria? ¿Ganas tanto todavía? Todavía. Te falta un poquito. Ojalá, ojalá. Pero vamos a enseñar porque tú eres un súper papel en la serie de Netflix, Bloodline. Cuéntanos un poquito de tu personaje porque sé que estás muy, pero muy bien pisando fuerte. Bueno, se llama... Ella es Ana Díaz, la hija de... Ahí estamos viendo el video. ¡Guau! Un poquito como esta, ¿eh? A mí me gusta hacer algo con ella porque además sabemos que ha hecho comerciales para grandes marcas. O sea, muy grandes, muy, muy grandes las marcas. Y también haces ropa, diseñas ropa. Bueno, este es un diseño mío. No me he hecho. No me he hecho. No me he hecho nada. Pero a mí me enseña eso. Diseño mío. Ay, mira, modélalo, por favor. A ver, vamos a ver el modelo. Otra, mira para allá y modelanos el vestido. Aquí vemos a Milena, la siguiente modelo, nos trae una confección de su propia creación. ¡Muy linda! Pero lo más escribe, es lo que quiero preguntarte. ¿En qué momento estás juegas con una niña de 10 años, con tu muñeca, con tus amigas? ¿Tienes tiempo con todo lo que haces? Sí, porque yo hago escuela en la casa. Ajá. Home school. Sí, home school. Entonces solamente son 3 a 4 horas de escuela. Y el resto del tiempo paso en clases de actuación, diseñando. Y ya estoy diseñando de invierno. ¡Invierno! ¿Qué es esto, señor? Además, es una mujer que se está... Pero no creo que yo creo que esto es mío de ahora. Espera, espera, espera. Esto no, yo creo que no está en troco. Porque son... Ah, muñeca, para eso no lo creo que era antes. Chari, son niñas que vienen con almas de grandes de otras vidas, de reencarnaciones. Bueno, y cuando tú seas... Como vemos, espiritual. Cuando sean grandes, Milia, cuando tú sabes que hay muchas grandecitas, ¿no? Pero es niña todavía. Sí. O no es niña todavía, porque yo no sé ya qué decir. Sí, yo soy niña. Es niña todavía. ¿A quién te gustaría parecer? Que sea esa gente famosa que tú admiras en este tiempo. Jennifer López. Sí. Ah, claro. A Salma Hayek. Ay, qué linda. Y... A Lady Gaga. Lady Gaga, a mí me gusta todo lo exóptico de ella. Ay, qué linda. Me gusta su... Pero usted quiere ser igualita que ella, no quiere ser igualita. No tanto. No tanto. ¿Dónde podemos escuchar, Milena, tu programa de radio para conectarnos? PangeaFM.com. Ajá. Son todos los sábados a las 11 a.m. hasta las 12. Me encanta. Un abrazo para él. Gracias. Y con a tu padre, que ha hecho una gran labor nuestra pequeñita, que es muy importante la crianza también. Gracias, Milena. a Pitbull, arremetió contra el intercambio cultural. Vamos a verlo y después hablamos de... ¡A la fin! Ha ido varias veces.